Los familiares del equipo de Diario El Comercio, secuestrado y asesinado, están en Colombia para identificar unos cuerpos que podrían ser los de sus seres queridos. El tema de los cuerpos para nosotros como familiares es realmente importante porque nos permite cerrar un capítulo muy doloroso. Sin embargo, estamos claros en que hay muchos capítulos más que tenemos que disputar. Tres periodistas de El Comercio, Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, fueron secuestrados en la frontera norte y luego asesinados por insurgentes, presumiblemente en Colombia. El crimen habría ocurrido entre fines de marzo y mediados de abril y recién este jueves hubo noticias sobre el paradero de unos cuerpos en Tumaco, Colombia. Posteriormente, ya durante el día, en las primeras horas de la mañana, serán trasladados hasta el centro forense en la ciudad de Cali, donde se van a practicar las experticias de identificación de los cadáveres, posiblemente a través del método del ADN. Este viernes, familiares de las víctimas viajaron a Cali con una comitiva del gobierno, pero antes, en el aeropuerto, expresaron su malestar porque una vez más se enteraron en redes sociales. Y volvemos a exigir del Estado un compromiso y que se manejen los canales adecuados. El jueves, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio la alerta vía Twitter. Me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los tres periodistas secuestrados y asesinados por alias Huacho. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen. Y aunque la fuente es la máxima autoridad en Colombia, los familiares esperan que el Estado ecuatoriano proteste. He pedido que se le dé una nota de protesta respecto a esto. El análisis forense tomará 48 horas. De confirmarse la identidad, luego habrá que repatriar los restos. Gisela Costa, El Universo.